Música, música, música Desde la playa de Ponce Llegó un timbalero y verás panchón Vuelve para allá Dale en paso señores Que viene acabando Echen para allá Todos los demás Cole, babo, te invita a mirar Guarachar A combanchar A descargar Colea fina y calienta los cueros ya Pues va a empezar El rumbón ya Oye timbalero A fin que lo cuero Rumbero, rumbero, bueno Si es, hace el rollo Rumbero, rumbero, bueno Oye timbalero A fin que lo cuero Ven y ven y ven y ven Y ven rumbero Rumbero, rumbero me muero Oye timbalero A fin que lo cuero Jimmy Chego y Tito Puente Decían que toca bueno Oye timbalero A fin que lo cuero El de la perla del sur El de la perla del sur Oye timbalero A fin que lo cuero Para que bailen los cueros Para que bailen los cueros Rumbero Oye timbalero Oye timbalero Oye timbalero Oye timbalero Oye timbalero Oye timbalero De la perla del sur Oye timbalero Oye timbalero En castelando Con esta Oye timbalero Patutica Estéreo Patutica Estéreo Patutica Estéreo Patutica Estéreo Soy yo este rumbero, rumbero Patichica, es serio Gracias por ver el video